Retoma el Centro Universitario de la Costa el Programa Integral de Salud en tu Comunidad. El objetivo es realizar acciones que favorezcan la cultura de hábitos de vida saludable en nuestra comunidad vallartense. Todos los servicios son totalmente gratuitos. El Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, que representa el doctor Jorge Tellez López, rector de este centro, retoma las actividades del Programa de Estilos de Vida Saludables en Puerto Vallarta, en coordinación con la Secretaría de Salud Jalisco y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, luego de dos años de no llevar a las colonias este beneficio debido a las restricciones sanitarias por el COVID-19. El objetivo de dicho programa es la implementación de acciones entre la comunidad vallartense que favorezcan el desarrollo de una cultura sustentada en hábitos de vida saludable. Vamos a escuchar. Lo estamos retomando y no solo retomando, sino que lo estamos reforzando a través de la colaboración con otras dependencias. Vamos a trabajar en conjunto para llevar este programa en el cual se pretenden llevar tres jornadas de salud en diferentes sitios o colonias de aquí de Puerto Vallarta y el cual tiene el objetivo de implementar acciones que favorezcan a la cultura de hábitos de vida saludable en la comunidad vallartense. Tendríamos tres módulos de atención. Uno va enfocado en los estilos de vida saludable y el cual estaría conformado por la promoción y consejería de la actividad física, en el cual estarían participando alumnos y profesores del programa educativo, en este caso de cultura física y deportes. Bien, estamos escuchando al maestro Diego Sebastián García Díaz, responsable del programa de acción Responsabilidad Social de la Coordinación de Extensión. afirmó que se retoma este programa, pero además se refuerza gracias a la vinculación con el programa Vida Saludable de la Secretaría de Salud Jalisco, la región sanitaria número 8 y el sistema DIF, llevando estos beneficios a las diferentes comunidades.